Si no quieres discutir por qué empiezas con lo mismo, será mejor dejarlo así. Si no tienes tiempo pa' mí, cómo es que molesto tanto, será mejor dejarlo así. Pregunta por ella, la mitad de la almohada, pregunta por ella, las flores de la ventana, preguntan por ella, preguntan por ella. Tú sabes que pierdo la vida y amándote, y amándote, y amándote, y amándote, y se me va la vida. Amándote, y amándote, y amándote, y amándote, y se me va la vida. 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 si pregunta por ella la mitad de la almohada pregunta por ella la ventana preguntan por ella preguntan por ella tú sabes que pierdo la vida y amándote y amándote y amándote y amándote y amándote y se me va la vida 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 amándote muchísimas gracias